hola hola chicos aquí estamos nuevamente con otro capítulo de plantas bueno vamos a hacer un minijuego vamos a comenzar una partida de jarrones vamos a ir a la venta de los jarrones aquí nos parece la primera guisante las colocamos ahí mal yo no sé por qué no sé por qué a veces se me quedan las plantas vamos a colocar otra que? pizarra flor por las alizantes por las alizantes por las alizantes por las alizantes si, es que la estrategia es mejor ir haciendo los jarrones de atras y para que no haya acerqueno de adelante vamos a hacer un poco primero nos hagan desprevenidos si si bueno y queremos una casi gran línea de lanzalizantes ah este se también se nos quedó allá atras si si bueno ese no no podemos no caemos por las alizantes menos mal que están esas apersonadoras aquí porque si y que son nada más esos pocos zombis si se lo aplastaron ya bueno ya este finalizado vamos a ver vamos a ver dice 3 3 asalto vamos con el siguiente vamos a empezar editando las alizantes las alizantes otra más la de primer zombi otro zombi otro zombi vamos a hacer un lanzalizante vamos a hacer un lanzalizante vamos a hacer un lanzalizante se puede llegar allá queremos queremos completa queremos completa queremos completa Pues ahí viene el jugador del fútbol americano si yo creo que si va a tener que comprar hieronizante pero el cajador ahí ya agarró y que ya terminamos este ajalco, falta uno son majarrones pero comenzamos vamos a aprovechar esos verdes que son plantes, sabemos que son plantes le hemos colocado ya con las ultimos arrones zombie, zombie lanzaguisante oh, gritos excelente vamos hieronizante, ya con que también una linea lanzaguisante es loco, explosivo y nos ayudó a romper más arrones bueno, allí ya está yo creo que estas que quedan son puros zombies ah no, mirá ah, no, mirá no, no salió el bailarín toma, te recibió uno de los zombis y ahí lo comió el el hombito fuera de ahí a dormir, que mandaron a todos nos quedan tres nos quedan tres queda uno yo creo que ya matando a ese está listo no, yo creo que ya se come se come donguito y listo si ahí va, ahí va, ahí va gómetelo, gómetelo fuera y ganamos se terminó este minijuego ahora si vamos a comenzar con el nivel número 10 10 número 10 vamos a ver qué tenemos aquí de nuevo están los zombis ya preparados a ver plantas las plantas pero me confundí porque está como la misma línea a la lucha para lanzarse tenemos una peta cereza ah la coloque ahí sí que ve la peclora uh fuera de ahí tenemos varios lanzalizantes, ya estamos completando la línea Ahora completamos, una petra cereza, vamos a colocar la nuez, vamos a ir acumulando esas petra cereza para cuando se hagan más, cuando lleguen más cantidad, vamos a poner una patata una nuececita, seguimos colocando una repetidora, vamos a colocar acá trígora, queremos otra se lo van a comer, creo que se lo van a comer, se lo comieron y luego también vamos a colocar la tarjetaках de frено, entonces uno va aowania de Y creo que ya vamos a intentar usar las armas Ya están mirando bastante top Pero un poquito más Ahora que suelten la orla Miren bastante Yo creo que ya usamos esa Y la de ahí Ya va a quedar una Pero seguimos colocando aquí plantas Seguimos plantando Pero si una gran orla de zoom Bueno, ahí tenemos preparado Bastante penasileza para esa ola Si Vamos a poder pegar Seguirá Otra más Creo Y eso es disparo y disparo Ay bueno, me vieron No fue No fue No fue No fue Es una fláfaga de metallador Que están lanzando esa Vierta ahí Vierta ahí Vierta ahí Vierta ahí Vierta ahí Vierta ahí Parece una Metalladora Hay que lanzarnos una Cereza Una Para que tampoco Vamos a decir Que se planten Que se planten Ah no La están comiendo Una Que se mitin Que se mitin Que se mitin Se la comió La otra Si quedo Plancada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y si Te da un montón Si Venimos Fuera Fuera Estos disparos Bien más, bien más, bien más, pero no está muy preparado No, le va a quitar Yo creo que no va a llegar ni a la mitad No, no tiene ni a la mitad No, no tiene ni a la mitad Yo no he logrado citarnos aquí No, no puede llegar ni a la mitad Está muy deporteado Atingente todo pasar el pole-bound Tiene que subir a la mitad Ya no hay espacio Ya está finalizando ya lo último Sí Yo creo que ya está en la mitad Se aproxima la onda Estamos esperando, estamos esperando, pero ahí tenemos bastantes plantas Para poder controlarnos Para que nos atacan con todo Nosotros estamos preparados Porque vamos a reivindicar o vamos a ir fuera de ahí Se van a dejar que se vea ¡Ay! Se están comiendo las nueces Pero no, no suena hambre de comer 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 Vamos, vamos, los últimos ¡Sí, señores! ¡Ganamos! 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 Ganamos algo ahí ¿Qué será eso? ¿Qué dice ahí? Zeta desesporada Lanza esporas a corta distancia Esporas Bueno, ya lo probaremos en el siguiente capítulo Sí ¿Verdad? Vamos a ver qué tal funciona esa planta Ya hemos conocido varias Ya estamos teniendo nuestras favoritas Y en la imagen se ve que no cuesta nada Dice cero 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 ¡Ah, sí! ¡Qué raro! Bueno Bueno chicos, nos vemos ¡Chao! ¡Chao!